Hola amigos del noticiero Alerta Bogotá, tres noticias importantes para este día martes luego de la jornada electoral del domingo anterior. La primera tiene que ver con un hecho que se presentó en el barrio San Martín de Lova, en la localidad de San Cristóbal. A un hombre recluso de la penitenciaría de La Picota le dieron 72 horas de permiso. Salió a las 11 de la mañana de ayer lunes y a las 12 lo estaban asesinando ahí muy cerca a la residencia de sus amigos y de sus parientes. Se investiga este caso. La segunda noticia tiene que ver con un feminicidio ocurrido lamentablemente en el barrio Las Villas del municipio de Soacha, en donde en una riña intrafamiliar un hombre le arrebató la existencia de su mujer de 30 años de edad, el hombre resultó herido, pero lo impresionante del caso es que el hijo de esta pareja de tan solo 5 años fue quien relató todo ante la policía. Y el tercer caso es de este hecho en donde una mujer de 51 años de edad, el pasado 24 de mayo, un venezolano le clavó un puñal por la espalda. Fue llevada hasta las instalaciones del hospital de Fontibón y todo esto ocurrió por el robo de su teléfono celular. Allí en Fontibón la remitieron hacia el hospital de Kennedy y bendito sea el señor le han logrado salvar la existencia porque uno de los pulmones resultó afectado. Pero más información a través de www.alertabogotá.com para que levanten el oído.